En el nombre del Padre En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero agradecer en primer lugar a la doctora Teresa, su gentil invitación, y comentar a todos que quisiera compartirles en los siguientes minutos. Básicamente son cinco partes. Primero, voy a comentar un poco sobre mí mismo. La impresión que tuve al llegar a la Universidad de los Andes es que no anda mucha gente con estos hábitos por aquí. Además, son hábitos que más bien los ve uno en películas, donde aparecen torturadores, inquisidores, y gente que no es muy amable. Por eso quiero compartir un poco sobre quién es este servidor de ustedes y qué nos une. En segundo lugar, vamos a hablar sobre sabiduría. Probablemente una de las mayores necesidades de nuestro tiempo, aunque no suele reconocerse así. En tercer lugar, dentro de todo ese amplio espectro de sabiduría, yo quiero contar un poco qué encuentro, qué he encontrado en Cristo. O sea, ¿hay algo particular, hay algo singular, o da todo lo mismo? Esa es la pregunta, entonces la vamos a abordar en esa tercera parte. En la cuarta vamos a hablar algo sobre los desafíos actuales, desafíos que no tienen etiquetas. Uno puede ser budista, puede ser ateo, puede ser cristiano, protestante o musulmán, y todos en esta casa común que es el Papa Francisco, tenemos unos cuantos desafíos. Es interesante mirar esos desafíos que son comunes, porque seguramente podemos encontrar vías constructivas para abordarlos. Y la última parte es una breve reflexión que se llama la mejor versión de ti mismo. La mejor versión de ti mismo. Entonces empiezo compartiendo sobre mi testimonio, sobre mi vida, quién soy. Ya decían al presentarme, mi nombre es Nelson Medina y mi vida ha estado muy marcada, indudablemente, por el conocimiento, el estudio, la inteligencia, la universidad, las maestrías, los doctorados, los postdoctorados, por una parte. Y por otra parte, la adoración, el amor, la oración, la caridad, cosas bonitas que encuentra uno en la religión, y una montaña de cosas feas, apestosas, ridículas, que también tenemos nosotros los sacerdotes y los religiosos. Es decir, que la vida de fe no ha sido caminar, pues, por un jardín y aspirar el delicioso aroma de las flores, sino también ha sido sufrir. Ahora mismo, ustedes que están atentos a las noticias, tienen que saber que los que somos católicos, y sobre todo en el caso de nosotros los sacerdotes, pues, sentimos vergüenza y nos sentimos dolidos por una cantidad de cosas que están sucediendo. O sea que la vida de fe no es solamente la parte bonita, la madre Teresa, la caridad y todo aquello. La vida de fe también ha sido lucha, y una lucha a veces complicada. Entonces, mi vida ha estado un poco marcada por esas dos cosas. Comentemos un poco de esas dos autopistas. Les pido el favor de que miren lo que voy a comentar, fundamentalmente como parte de este discurso. Realmente yo le pido mucho al Señor que me libre de toda vanidad, porque además no hay de qué envanecerse. Bien decía San Pablo, todo lo bueno que tenemos, pues, ha sido un regalo, ¿no? Terminé mi secundaria en el año 1981, y hubo muy buenos resultados académicos, muy buenos. Eso significa que ese año yo fui el mejor bachiller de este país. También en el año 81 y en el año 82, tuve el primer puesto en ambos años en las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas, lo cual permitió que representara al país en Olimpiadas Internacionales, que fueron respectivamente en Washington y en Budapest. En el año 1984, fui coentrenador del equipo colombiano de matemáticas, también en la Olimpiada que se celebró en Praga. Es muy gracioso porque esas experiencias realmente magníficas, desde el punto de vista intelectual, esas experiencias también iban, en cierto sentido, conectadas con otras experiencias espirituales. La Praga, que yo conocí, era una ciudad marcada por el comunismo. No habían sucedido todavía los acontecimientos del 89, ni la perestroika, ni Gorbachev, ni nada de eso. O sea que tanto la Hungría del 82, que yo conocí, como la Praga del 84, eran países marcados por el comunismo. En ambos lugares, como es común en estos eventos internacionales, cada uno de los equipos tenía una persona de parte del país que servía de puente. Eso tiene un nombre técnico en cada país. Vamos a llamar aquí un acompañante, una guía. Entonces, en Hungría, era una persona de nombre Íldico, una mujer, que tenía el papel muy importante de contarnos que el comunismo soviético era lo mejor que le había sucedido a Hungría. Era una Olimpiada de Matemáticas, pero pues esta señora, en cada intervención, en cada conversación que tenía con nosotros, nos metía por los ojos, nos vendía el comunismo. Luego, en el 84, la persona que nos acompañó fue una señorita de nombre Yana. Supongo que eso está emparentado con Juana. Pero Yana era una persona muy distinta de Íldico, porque Yana era una chica universitaria sumamente despierta e inteligente. Y esta Yana resulta que había vivido bajo el comunismo, pero ella misma era cristiana. Ella no era católica, pero ella era cristiana. Entonces, nos contaba sobre los grupos de oración que tenían por allá en sótanos y un mundo así como de catacumbas. Y claro, cuando uno es joven, ese tipo de cosas le llama la atención. Además, uno de joven, uno siempre es así como rebelde. Si todos en mi familia son católicos, pues entonces yo voy a ser ateo. Pero allá era al revés. Como todos en mi familia son ateos, entonces lo revolucionario era ser cristiano. Entonces, esta señora tenía así grupos de oración. Esta vez en este sótano, solamente unas pocas horas antes de la reunión, la gente se comunicaba, y no había teléfonos celulares, se comunicaban para decir, ¿en dónde nos vamos a reunir esta vez? A mí eso me llamó la atención. La religión no era demasiado importante para mí en ese tiempo, pero ver a una persona que estaba peleando por lo de Cristo, me pareció una cosa interesante. En el año 82, me devuelvo un poquito a Hungría, también tuve una experiencia que tuvo que ver con la fe. Ya les conté que la señorita Híldico nos estaba hablando de comunismo todo el tiempo, realmente lo saturaba uno un poco. Tuvimos una tarde libre dentro de los eventos de la Olimpiada de Matemáticas, tuvimos una tarde libre y entonces, pues se podía salir y pasear. Bien, vamos a salir, vamos a pasear, vamos a conocer Budapest. Obviamente, dentro de este espíritu rebelde, repito, que uno suele tener, entonces, pues nadie me va a decir a mí a dónde voy, yo voy a caminar por mi cuenta, cosa que después uno ve que es muy peligrosa. O sea, ponerse uno a recorrer una ciudad que no conoce, además sin mapa, pero es el tipo de cosas que a veces hace uno de joven. En medio de mi camino, pues, ¿qué creen que sucedió? Obviamente me perdí, me extravíe. Y llegué al centro de esa ciudad que además es muy hermosa, que tiene unos testimonios de arquitectura absolutamente fascinantes. Y en todo ese camino, empiezo a escuchar un edificio que tenía, para mí era un edificio que tenía una puerta abierta. Entro por esa puerta, ahí se ve el tipo que no evalúa los riesgos, ¿no? Entro por esa puerta que estaba abierta, y yo oía un rumor, un rumor de gente por allá. O sea, eran unas voces femeninas, voces de mujeres, claramente mujeres mayores. Y entonces me di cuenta que era una iglesia. Era una iglesia, era una iglesia católica. Y empiezo a oír que la gente, lo que estaba haciendo aparentemente era rezando, porque se veía que terminaban unos y empezaban otros. Yo no sé nada de húngaro, y menos húngaro tenía en el año 82. Pero me di cuenta que era algo muy parecido al rosario. Con ese espíritu aventurero, entonces seguí recorriendo la iglesia a ver a dónde me llevaban esas voces. Me encontré finalmente a un grupo de señoras, que podrían ser unas 10, 12 señoras. Estaban al lado de una imagen antigua de la Virgen, en el estilo de esos iconos que tienen los griegos, que tienen los ortodoxos. Estaban junto a una imagen de la Virgen. Oiga, el edificio estaba como cayéndose a pedazos. Obviamente el gobierno comunista nunca tenía dinero para mantenimiento de esos edificios, pero tampoco podía destruirlos porque eran joyas arquitectónicas y el pueblo se hubiera levantado en masa si acaban con eso. Es la misma situación que sucedió, por ejemplo, en Rusia. Y por eso se preservaron muchas iglesias, porque su calidad arquitectónica impedía que los gobiernos tomaran esa clase de decisiones. Bueno, esa experiencia fue muy interesante porque yo veía el ambiente sobresaturado de comunismo por todas partes, los logros, este es el futuro de la humanidad. Realmente nos predicaban el comunismo como una especie de evangelio. O sea, no era solamente nosotros estamos bien, sino el mensaje era, si todo el mundo fuera comunista, toda la humanidad daba un gran salto hacia adelante. Era ese el mensaje que recibíamos. Y yo veía entonces la presencia omnipotente del comunismo en todas partes y me encuentro a estas viejitas obstinadas con sus rosarios, porque además tenían sus rosarios en la mano, con sus rosarios, con sus crucifijos, rezándole a la Virgen en un edificio a punto de caérseles encima. Y entonces digo, o sea, eso me impactó, realmente me impactó bastante. Y cuando unos años después cae el comunismo y empiezan a salir como de las cuevas y de las catacumbas, empiezan a salir todas esas personas. Yo me acordé de las viejitas. Eso, claro, me conmueve, porque yo veía el poder que tenía, el poder que tenía el ateísmo, el poder que tenía el comunismo. Y frente a todo ese poder, esas eran unas viejas ridículas, viejas ridículas, ¿qué hacen ahí perdiendo el tiempo? Con sus camándulas oxidadas, porque no había manera de meter una camándula, literalmente. Te revisaban si ibas a entrar a una Biblia, no había manera de entrar a una camándula a Budapest. Pues el poco de viejitas ridículas ganaron. Y se acabó el tema ese. Esas cosas le impactan a uno. Otras experiencias que tuve con lo de las olimpiadas de matemáticas, fue ver a los grandes genios. Los grandes genios del mundo. Decía Teresa en su presentación, que esta universidad, y eso lo sabemos todos, o sea, el nivel de talento, o sea, el promedio de coeficiente intelectual que puede tener la Universidad de los Andes, es de quitarse el sombrero. Bueno, eso, pues me alegra, eso puede ser un gran bien para ustedes y para el país. Pero quiero decirles que no me impresiona. Yo he estado en grupos, como esos de las olimpiadas, donde el promedio de coeficiente intelectual está arriba de 160. El promedio. Ese es el nivel de inteligencia que se maneja allá. Pero había un problema. Había un problema. Esta es gente súper, súper inteligente. De todas las personas que conocí, uno de los genios matemáticos, ustedes lo puede buscar en Google, ojalá no en este momento, es un hombre llamado Noam, N-O-A-M, Noam Elkis, E-L-K-I-E-S. Es un gran matemático. Bueno, él estuvo en la Olimpiada de Estados Unidos conmigo, éramos compañeros. Este otro gran genio, el que resolvió la conjetura de Pancagé, Perelman, ese estuvo en una Olimpiada conmigo. Por supuesto, estas son personas que a mí, en términos de matemáticas, me rebasan, absolutamente. Son gente que está muy por delante. Yo veía el equipo ruso, el equipo vietnamita, el equipo chino. Las Olimpiadas de Matemáticas, en esa época, creo que también ahora se califican de una manera extraña, sobre 42. De manera que son seis preguntas, seis problemas, cada una tiene siete puntos. 6 por 7, 42, 42 significa puntaje perfecto. Por decirles algo, en la Olimpiada de Hungría, hubo cuatro muchachos que tuvieron puntaje perfecto en la Olimpiada. Todo lo hicieron perfecto. Y digamos, o sea, esos sacaron 42, y los otros dos sacaron el uno 40, y el otro 39. O sea, los torpes, los brutos, sacaron 39 o 40. En esa misma proporción, los colombianos estábamos sacando menos de 20. O sea, para que usted vea con qué tipo de genios estamos tratando. Pero esas personas, esos genios, que por supuesto a uno de joven le impactan y uno dice, Dios mío, existe, existen genios. Estudiando la mano un genio. Esas personas presentaban una serie de patologías en su comportamiento, en su modo de relación. De manera que, teniendo sumo respeto, mis amigos, por todas las personas, realmente su comportamiento no parecía el del genio, sino más bien una persona que estuviera en la otra condición. como si tuviera gravísimas, gravísimas limitaciones intelectuales. Luego, fui entrando más en ese ambiente académico y me fui dando cuenta de más cosas. De los problemas, de los miedos, del aislamiento, de la patología. Les hablé antes del señor Perelman. Les repito, es uno de los mejores matemáticos que ha conocido la humanidad. El señor Perelman, antes de los 40 años de edad, resolvió, pues, este tema de la conjetura de Pancaré y eso significa que se hizo acreedor y ganador de la medalla Fields, que algunos de ustedes habrán oído mencionar. Es algo así como el Nobel de las matemáticas, con la característica de que se entrega solo cada cuatro años y además se entrega a personas que tengan 40 años o menos de edad. Este señor, con semejante logro conseguido antes de los 40 años de edad, obviamente era el ganador de la medalla Fields. Pero él, él presenta una sintomatología extraña. Él dice que ir a recoger un premio es exhibirse como si él fuera un animal de circo. Entonces, él no reclamó eso. Se ganó también otro premio que tiene un millón de dólares. Yo creo que es una cifra que sirve para varias cosas. nunca reclamó su millón de dólares. En este momento permanece recluido, vive con la mamá encerrado en un apartamento. En años, en los últimos 10 años ha concedido una o dos entrevistas en las cuales, entre otras cosas, se nota que está en un absoluto abandono de sí mismo, en una dejadez de higiene, de salud, de todo. O sea, eso fue impresionante porque claramente tenemos a una persona que es demasiado, demasiado buena en algo, pero uno también dice, hay algo que está fallando ahí. En fin, eso fue parte de las experiencias, de las experiencias matemáticas y científicas durante el tiempo de mi vida. Yo he presenciado y he seguido más o menos de cerca algunos de los grandes logros de la humanidad. Yo me siento muy feliz de saber que durante el tiempo de mi vida se han conseguido cosas como esto de la conjetura, cosas como demostrar el último teorema de Fermat, eso me parece absolutamente espectacular, cosas como llegar a la verificación del lugar donde yo iba a trabajar. Es decir, mi carrera académica porque yo entré a estudiar física y matemáticas en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional, me disculpan que no fue en los Andes, yo fui a estudiar a la Universidad Nacional y mi carrera académica iba hacia el CERN, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN, este centro que está entre Suiza y Francia, mi campo era partículas subatómicas y física teórica, era lo que yo tenía que trabajar y entonces me alegró mucho, o sea, yo no me he desconectado de la ciencia, a mí me alegró mucho cuando se pudo demostrar que efectivamente sí existe el bosón de Higgs, es una cosa que me parece espectacular, o sea, en el tiempo de mi vida eso sucedió, yo puedo contar que cuando yo era joven eso no se sabía y ahora sí se sabe, ha habido grandes logros en nuestro tiempo. Y por supuesto tengo una gran admiración por la ciencia, por la tecnología, solo le cuento una anécdota, cuando estábamos recorriendo Europa en el año 1982 con el equipo de las Olimpiadas de Matemáticas, pues teníamos que hacer grandes trayectos por tierra, obviamente, y en esos grandes trayectos las personas que nos dirigían utilizaban los consabidos mapas, no teníamos los GPS ni esas cosas, entonces eran unos mapas gigantescos y tenías que desdoblarlos y luego volver a doblarlos y todas esas cosas y yo me acuerdo conversando con nuestros amigos en el año 1982 y nosotros diseñamos, diseñamos, o sea, tuvimos la idea de lo que tenían que ser los GPS, decíamos, mire, esto se puede conectar satelitalmente y uno debería poder ver en una pantalla en donde está uno, por supuesto, eso es lo que usted tiene en su celular hoy, entonces para mí es fascinante ver qué cosas que nosotros soñamos, que imaginamos, que considerábamos posibles y que incluso empezamos a diseñar, nosotros hablábamos, pues no éramos tan genios como los rusos pero nosotros hablábamos con los compañeros de cómo debería ser una tableta, nosotros diseñamos las primeras tabletas, dijimos, una tableta tendría que ser así, entonces cuando aparecieron pues las tabletas uno dice, me quitaron la idea, he debido patentarla antes, pero son realmente cosas apasionantes dentro de este camino, el hecho de ver a estas personas que tenían y tienen tanta inteligencia pero que al mismo tiempo tienen tantas limitaciones en su relación social, problemas de egoísmo, paranoias, enfermizas, paranoias clínicas como parece que es el caso de Perelman, el hecho de ver todo eso pues también lo cuestiona uno, o sea yo me di cuenta que la ciencia era y es, me sigue pareciendo algo absolutamente maravilloso de la mente humana y de la humanidad, es algo precioso pero es algo que no está exento de riesgos y les cuento, les voy a contar algunos de los riesgos que vi y que sigo viendo con respecto a la ciencia, por ejemplo está el tema de las manipulaciones a gran escala, estudiar al ser humano es fascinante, pero una pregunta que no suele plantearse con mucha claridad y que es vital es para que lo estudias tú puedes estudiar al ser humano para servirlo o tú puedes estudiar al ser humano para servirte de él tú puedes estudiar al ser humano para hacerle mejor la vida o tú puedes estudiar al ser humano para convertirlo en un esclavo feliz y en ambos casos se necesita muchísima inteligencia muchísima entonces parece que parece que estamos sujetos en muchos aspectos de nuestra vida estamos sujetos a lo que podremos llamar una especie de manipulación una manipulación global piense usted supongo que todos aquí somos personas que tratamos de informarnos lo mejor posible piense usted qué fuente de noticias es fiable cada vez es más difícil y eso significa que nuestras ventanas al mundo están condicionadas por los colores de las ventanas y los colores de las ventanas los manejan otros entonces hace rato se sabe por ejemplo cuál es la agenda que puede tener CNN hace rato se sabe la agenda que puede tener la BBC o que puede tener Fox o que puede tener Sputnik o que puede tener Al-Arabilla o Al-Yazira entonces si cada uno tiene su agenda parece que la posibilidad misma de informarnos la posibilidad misma de saber qué es lo que está sucediendo ha quedado severamente limitada en el curso de estos últimos años todos hemos contemplado por ejemplo con impotencia la manera como ha sido destruido por distintas fuerzas el país de Siria la última vez que oí un estimado decía se necesitan 100 años para reconstruir a Siria es que es una ciudad tras otra tras otra tras otra las redes de mercado las redes de conocimiento los talentos todo ha sido aplastado y sin embargo quién de nosotros en este auditorio podría estar absolutamente seguro de explicar esa crisis de Siria yo he oído a tres expertos distintos explicar a Siria y cada uno da una versión diferente dónde está la verdad de Siria qué está pasando realmente en Siria qué es lo que hay realmente ahí este tipo de cosas no se dicen entonces da la impresión de que en términos de información hay unos hay una capacidad de manipulación global que es escandalosa es decir da la impresión de que se ha llegado a un punto en el que los principales medios de información están bajo poderes superiores y esos poderes superiores con inmensa astucia son los que determinan qué es lo que quieren que usted piense cómo se hace para detonar una serie de bombas informativas en secuencia quién de nosotros puede resistir a una serie de bombas informativas por ejemplo si yo quiero que usted odie una determinada población y yo le planteo hoy una pésima noticia sobre esa población o esa etnia lo que hizo Hitler con el nazi con su ideología nazi en contra de los judíos ellos utilizaron eso eran bombas informativas tú qué haces y esto lo digo por supuesto con el máximo respeto hacia la población semita y judía tú qué haces si una semana te cuentan que un judío agredió a no sé quién y la otra semana que el judío encendió no sé qué y la otra semana que unos judíos se fugaron con la plata y la otra semana eso se llaman bombas informativas y si se preparan adecuadamente una serie de bombas informativas hace que en el curso de unos pocos meses la gente empiece a odiar a un sector de la población eso se llama manipulación global y quién de nosotros está vacunado frente a eso es muy difícil decir yo sí sé lo que está sucediendo porque tú y yo dependemos de lo mismo no creo que tú tengas muchas fuentes mejores que las mías y es impresionante usted mira por ejemplo el canal de la BBC yo todos los días consulto la BBC como millones de personas yo desde hace tres años le estoy siguiendo la pista a la BBC con respecto a un tema yo sé que ellos tienen su propia agenda es perfectamente respetable que ellos tienen sus propósitos yo tengo los míos pues ellos dentro de sus propósitos están dentro de la agenda LGBT y todo este tipo de cosas usted nunca verá que pase una semana nunca pasa una sola semana sin que el canal de la BBC o los servicios de noticias de la BBC saquen una noticia de que alguien fue maltratado de que una pareja de lesbianas de que no sé qué es decir la idea es evidentemente hay una consigna de un poder superior dentro de esa agencia de noticias que les dice usted cada semana me saca por lo menos una noticia de eso digo esto y tengo que ser muy claro con absoluto respeto hacia todos los seres humanos con todas las ideas que tengan o las tendencias que tengan ese no es mi problema en este momento lo que te quiero decir es que la astucia sirve para lograr que tú pienses lo que ellos quieren que tú pienses entonces ¿cómo vamos a empezar a ser libres si nuestras primeras ventanas hacia el mundo ya están pintadas de colores y ya quieren que nosotros pensemos una cosa o la otra? eso se llama manipulación global y para ser un manipulador global se necesita muchísimo muchísimo dinero pero también se necesita muchísimo muchísimo talento como me encuentro en uno de los lugares donde hay más talento acumulado en Colombia que se llama la Universidad de los Andes yo les hago una súplica y no me mires en este momento como un sacerdote mírame como un ciudadano del mundo yo te hago una súplica por favor piensa muy bien a quien le vas a entregar tu cabeza a quien le vas a entregar tu talento porque tú eres muy inteligente si no, no estarías aquí entonces pregúntate a quien le vas a entregar tu talento y tu cabeza esa pregunta por ejemplo me la hice yo un hermano mío es ingeniero electrónico y ha trabajado en biomedicina biomedicina es un campo muy complicado muy complicado muy exigido muy competido y donde no es fácil encontrar soluciones porque tienes que unir cosas tan distintas como por ejemplo la hemoglobina y el sílice y eso no pega tan fácil bueno mi hermano está trabajando ahí y ha tenido que hacer grandes esfuerzos él vive en California trabaja para un laboratorio en California y una vez nos pusimos a hablar de sus opciones profesionales me encantó lo que él dijo y por eso quiero recordarlo aquí mi hermano se llama Carlos nos pusimos a hablar con Carlos y él me decía una cosa que yo tengo clara en la vida es que la inteligencia que yo tenga no debe servir para hacerle daño a nadie él ha recibido ofertas del departamento de defensa no sé si esto debería decirlo aquí además está grabando pero bueno ya lo dije ha recibido ofertas del departamento de defensa de los Estados Unidos para trabajar como ingeniero electrónico y él tiene reservas con todo el cariño a los Estados Unidos él tiene reservas de si para eso Dios le dio inteligencia o no entonces a mí me parece que es bueno que uno como ser humano se plantee eso ¿a quién le va a servir mi inteligencia? ¿sólo le va a servir al capitalismo salvaje? ¿sólo le va a servir a los que tienen sus propios propósitos y sus macro agendas para dominarnos a todos? todas estas cosas hermanos me fueron llevando en una tónica muy interesante para mí una tónica de cuestionamiento no es que uno deje de pensar esta frase me fascina a mí Dios nunca me dijo deja de pensar a mí Dios me dijo hazte creyente a mí Dios me dijo cree Dios no me dijo no pienses lamentablemente algunas personas se confunden y creen que tener fe significa dejar de pensar y otros piensan que tener mucho conocimiento significa perder la fe no veo yo que eso sea necesario bueno otros peligros que trae la ciencia si la dejamos sin ningún tipo de restricción ética son los siguientes mire usted por ejemplo los temas de igualdad social un lugar donde es muy interesante estudiar la igualdad social de una manera que muchos jamás nos hubiéramos imaginado es Oxford mi doctorado lo hice en Dublín en Irlanda hice un doctorado sobre la unidad del ser humano allá en Dublín y tuve pues ocasión y necesidad de viajar como muchos de los que hacen sus doctorados de viajar a otras partes uno de los lugares donde tuve que ir es Oxford bueno Oxford es un lugar bien interesante por una montaña de razones una de esas razones es porque en Oxford y lo mismo que en Cambridge y en otras universidades la London School of Business y toda esta gente se ha ido popularizando el uso de sustancias que en inglés llaman enhancers un enhancer que es un enhancer se supone que es una sustancia legal esperemos que sea legal me imagino que no todas lo son que potencia tu cerebro de alguna manera o sea a medida que vamos conociendo de nuevo inteligencia a medida que vamos conociendo mejor como funciona el cerebro pues vamos entendiendo que hay muchos procesos eléctricos bioquímicos y que tal vez esos procesos se pueden acelerar la versión colombiana del enhancer se llama Red Bull entonces la idea es que si usted toma ciertas sustancias su cerebro conecta mejor o usted maneja mejor su sueño o usted maneja mejor la memoria bueno eso suena interesante lo que sucede es que los verdaderos los enhancers que son el top del top valen muchísimo dinero muchísimo dinero es decir si usted quiere algo que realmente tenga un efecto muy profundo en su cerebro porque usted quiere ser smart pero más smart pero super smart si usted quiere ser super 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 entonces usted empieza a tomar enhancers usted empieza a tomar enhancers un matemático que utilizaba esto no lo estoy recomendando en ningún momento por favor no probarlo en casa un matemático que hacía esto es el gran famoso llamado monje de la matemática Paul Erdos por cierto húngaro de nacimiento Paul Erdos él estaba todo el tiempo tomando enhancers entonces uno de los problemas de los enhancers es que por una parte se apoya en el conocimiento o sea tú tienes que saber mucho del cerebro para ver cómo mejorar el cerebro pero el otro problema es que afianza y perpetúa la desigualdad social evidentemente si sólo las élites pueden comprar los enhancers quiere decir que las élites se perpetúan si yo soy el único que puede tomar unas pastillas que valen 115 dólares cada pastilla me tengo que tomar tres a la semana pues eso no lo va a poder el estudiante pobre el estudiante que tiene menos recursos no va a poder eso pero si yo estoy tomando todo el tiempo eso supongamos que no tiene efectos colaterales simplifiquemos el problema ético si yo estoy tomando eso todo el tiempo pues mis resultados académicos mi resultado en una entrevista mi resultado en un examen de entrada va a estar automáticamente en el top del top de manera que en el momento en el que la universidad de los antes el momento en el que la universidad que sea Harvard, Yale el momento en el que la universidad me vaya a hacer un examen yo automáticamente voy a estar en el 1% superior de todos los demás porque resulta que yo hace mucho tiempo estoy sometiendo mi cerebro a ese tipo de sustancias eso quiere decir que yo voy a recibir la mejor preparación y cuando vaya a aspirar a un cargo yo voy a tener el mejor cargo y ese mejor cargo me permite tener mejor dinero para que mis hijos tengan los mejores enhancers y usted ya se da cuenta en el problema ético y moral en el que estamos ¿y quién para eso? o sea ¿quién les dice a los estudiantes de Oxford que muchas veces como tantos otros estudiantes tienen que pasar en ocasiones dos, tres noches casi sin dormir ¿quién les dice a ellos que no utilizan eso? ¿y qué significa eso para el panorama mundial? bueno estas cosas estos descubrimientos y ahí termino la primera parte realmente me fueron agrietando en una especie de idolatría yo digo muy claramente siempre en mi testimonio digo la culpa no es de la ciencia la ciencia es extraordinaria el conocimiento es extraordinario la culpa es de nosotros la culpa es de nuestro corazón que se vuelve idólatra y lo que ustedes están viendo en este momento aquí es una persona que idolatró la ciencia ese soy yo pero claro a medida que me iba dando cuenta de estos problemas y otros que tengo aquí escritos pero que no quiero alargarme más en este primer punto lo que sucedió con esto fue que me di cuenta oye no todo es conocimiento no todo es conocimiento no todo es astucia no todo es ser súper 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 hiper mega smart no todo es eso o sea la humanidad está perdiendo algo vital si simplemente nos concentramos en ser más y más inteligentes con más y más memoria con más y más creatividad con mejor y mejor diseño algo fundamental estamos perdiendo ahí y en esa digamos en esa especie de crisis existencial que se iba desarrollando dentro de mí pues resulta que hubo gente que me invitó a algo que tenía un aspecto muy diferente y a eso a lo que me invitaron fue grupos de oración promedio de coeficiente intelectual en el grupo de oración dejémoslo de este tamaño pero creo que no era exactamente el promedio de la olimpiada internacional de matemáticas pero la gente aquella de la oración que se parecían a mis viejitas de Budapest porque esos tipos de personas empiezan a parecerse unas a otras yo creo que hay unos códigos secretos de todos los que son pobres y aprenden a creer yo creo que hay unos códigos secretos yo creo que hay gente que a veces con una sola sonrisa como que hace un login en el corazón del otro y con esa sonrisa está como diciendo yo en el fondo sé lo que tú estás diciendo yo en el fondo sé lo que tú estás sintiendo entonces bueno esos grupos de oración empezaron a cuestionarme y me di cuenta que a través de una herramienta que se llama la predicación de la palabra de Dios pueden suceder cosas interesantes en los corazones de las personas hablemos de los bienes de la sabiduría es la segunda parte yo creo que la sabiduría es una gran necesidad de nuestro tiempo de verdad que sí porque la sabiduría según dice santo Tomás de Aquino es la que le lleva a uno a hacerse preguntas incómodas pero muy necesarias preguntas como por ejemplo cuáles son las primeras causas y cuáles son los últimos fines de hecho en toda ciencia sobre todo en la ciencia fundamental eso es lo que se busca las exploraciones antiguas o recientes sobre teorías de campo unificado en física lo que buscan es eso o sea cuál es la primera la primera ley cuál es la ecuación primera del universo algo así parecido buscar las primeras causas y los últimos fines eso nos hace bien pero qué pasaría si uno empieza a preguntarse no solamente por primeras causas y fines dentro de un campo específico qué pasa cuando uno empieza a preguntarse por primeras causas y fines en rangos mucho más amplios incluso atravesando distintas disciplinas por ejemplo uno se pregunta cuál es el fundamento último de la ley civil qué es lo que hace que un conglomerado de personas diga en este país está permitido esto esto o en este país está prohibido esto cuál es la razón última de eso aquí viene mi segunda invitación para todos ustedes querido personal estudiantes docentes y quienes puedan oír estas palabras esa búsqueda de sabiduría es interesante eso te humaniza eso te pone un plus porque por ejemplo en el campo de la ley en el campo de la ley están sucediendo cosas que son preocupantes para muchas personas ley significa simplemente lo que obtuvo mayoría en un parlamento pero el problema es que los parlamentarios son sobornables los parlamentarios tienen sus intereses a los parlamentarios se les puede hacer lobby a los parlamentarios se les puede amenazar a los parlamentarios se les puede se les puede convencer cuando digo soborno no me refiero simplemente aquí está una bolsa de plata para usted hay muchas maneras de persuadir suavemente entonces hagas esta pregunta por favor si las leyes las hace un grupo de personas y esas personas simplificando 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 esas personas son entre comillas sobornables entonces quiere decir que las leyes no las hacen ellos las leyes las hacen quienes tienen el poder para y resulta que las personas que tienen ese poder para quizás están en el país o quizás están fuera del país entonces quien manda finalmente entonces quien es el que hace las leyes finalmente si uno no entra en este tipo de cuestiones si uno no entra en este tipo de análisis uno es un engranaje de una máquina a la que uno nunca le ve el rostro y a mi no me extraña que muchas personas se sientan deprimidas y sientan que su servicio o su trabajo porque no lo ven como servicio es absurdo efectivamente cuando uno no sabe para quien está trabajando cuando lo único en lo que consiste tu vida es cuando se mueva este engranaje para allá yo me muevo para acá cuando eso es todo en tu vida llega un momento en el que tu sientes para que estoy en esta tierra y entonces uno va entrando en un ciclo y ese ciclo se llama producir consumir y entretenerse ese es el ciclo en el que nos vamos metiendo todos esas son las ruedas del engranaje o sea sin sabiduría somos engranajes ciegos que están metidos dentro de eso entonces mi único consuelo es que con la plata que logré reunir ahora me puedo comprar el celular de última generación o me puedo dar tales vacaciones entonces producimos consumimos y nos entretenemos pero a medida que los entretenimientos se van volviendo vacíos a medida que el consumo ya no nos llena entonces vamos experimentando unos abismos de soledad que son realmente preocupantes por eso creo que es muy interesante el tema de la sabiduría la sabiduría nos invita a ser inteligentes pero no únicamente buenos para una sola cosa así esa cosa sea resolver el último teorema de Fermat nos invita a ser buenos en la comprensión de áreas mucho más extensas esa inteligencia holística o integral esa búsqueda de sabiduría es algo realmente precioso y yo tengo la firme esperanza de que las instituciones que son líderes en un país como este y estoy en una de ellas las instituciones que son líderes están llamadas precisamente a eso a cultivar una inteligencia que no sea simplemente como girar más rápidamente en tu eje porque claro si eres un engranaje una de las cosas interesantes es que gire sobre tu propio eje a la máxima velocidad pero si todas las instrucciones que uno recibe en la vida son como aceitar tu eje como girar más rápido como entenderte con el engranaje de al lado si esa va a ser toda tu vida tu empiezas a sentir que tu vida no tiene ningún propósito y un día tu dices yo quiero otra cosa o un día tu dices yo ya no quiero nada y así tenemos una epidemia de suicidios y donde están sucediendo los suicidios están sucediendo en los países pobres desesperados con explosión de la natalidad con terrible subdesarrollo no uno de los países campeones en el año 2017 probablemente el primer puesto en tasa de suicidios es un país próspero con unos paisajes naturales asombrosos con una tecnología de punta llamado Nueva Zelanda o sea para los que conocemos algo de Nueva Zelanda que tiene que estarle pasando a uno para que uno se aburra en Nueva Zelanda pero la gente en Nueva Zelanda se está suicidando y el suicidio cada vez es más suicidio juvenil y el suicidio es cada vez más suicidio infantil o sea que si necesitamos desesperadamente necesitamos modelos de inteligencia que se vayan más allá de simplemente sea muy bueno en esto y ponga a girar su engranaje al máximo porque si lo hace adecuadamente recibirá tres palmaditas en la espalda la búsqueda la búsqueda de la sabiduría nos ayuda a prevenir los sesgos los sesgos propios y los sesgos extraños o ajenos vigilar sobre nosotros mismos uno de los grandes iniciadores del método científico Francis Bacon Francis Bacon fue el que escribió sobre este tema fue el primero que escribió sistemáticamente este tema creo que vale la pena volver a su escrito bias el sesgo el se puso a estudiar en que consistían los sesgos porque los seres humanos nos endurecemos frente a ciertas propuestas entonces el ha hablado por ejemplo de los sesgos de la caverna los sesgos de los ídolos los sesgos del rebaño del grupo entonces por ejemplo el sesgo del grupo es yo pertenezco a tal institución yo pertenezco a tal religión yo pertenezco a tal colectivo entonces todo lo que digan en contra de mi colectivo automáticamente debe estar mal ese es un sesgo es posible que la gente sea de mi grupo es posible que la gente sea de mi colectivo y que esté diciendo cosas que son incorrectas entonces una búsqueda apasionada como la que dice el libro de la sabiduría capítulo 8 una búsqueda apasionada de la sabiduría es uno de los grandes bienes que nosotros podríamos darle a la educación superior una búsqueda apasionada no estoy diciendo tampoco nada demasiado nuevo desde hace tiempo instituciones como esta propician el hecho de que usted no debe estudiar solo lo de su carrera sino que usted tiene que asomarse a otros campos del saber eso está muy bien eso es muy bueno solo pediría yo que necesitamos esas visiones integrales tal vez el oficio principal de la sabiduría y con esto termino esta segunda parte tal vez el oficio principal de la sabiduría es ayudarnos a encontrar verdaderas bases éticas tal vez la frase más controvertida que le puedo decir en este momento es la ciencia por sí misma carece de ética la ciencia carece de ética la ciencia te puede decir que sucede cuando se asesina una persona pero si eso es bueno o eso es malo eso no te lo puede decir la ciencia misma tienes que introducir un elemento externo como por ejemplo decir la vida en sí misma es un bien o tienes que introducir otro elemento filosófico como decir el ser está conectado trascendentalmente con la bondad si tú no introduces ese elemento externo la ciencia misma no tiene en sí ética entonces ¿quién le puede dar una ética a la ciencia? no puede ser simplemente una autoridad así sea la iglesia o la que sea de hecho incluso en los momentos en los que la iglesia prestó ese servicio no se trata solamente de que alguien dijo sea el papa el obispo o el cura no se trata de que alguien dijo se trata de cuál es la sabiduría detrás de eso la sabiduría es cuáles son los argumentos entonces sobre el valor de la vida humana sobre el valor de la familia y sobre otros temas que vamos a enunciar en unos minutos no basta simplemente el dato científico no basta imaginémonos voy a plantear un ejemplo absolutamente absurdo imaginémonos que una persona dijera es bueno gritarles a los niños es bueno gritarles duro duro a pleno pulmón bueno es bueno gritarles a los niños no todo el tiempo pero dos gritos al día son muy importantes para que el niño crezca sano y fuerte eso nos da risa pero supongamos que la persona dijera eso las leyes actuales y bueno una serie de códigos dicen eso no se hace con los niños pero supongamos que la persona dijera un obstinado dijera momento donde está la evidencia científica científica de que gritar dos veces al día no todo el tiempo no estoy diciendo que todo el tiempo estoy diciendo dos veces al día preferiblemente diez de la mañana y cinco de la tarde donde está la evidencia científica de que dos gritos al día no son buenos muéstrenme los estudios por favor en revistas indexadas porque esa es la tiranía actual las revistas indexadas lo que no está en revistas indexadas no es verdad entonces muéstrenme ustedes cancelemos esta conferencia vaya a las bibliotecas y busque revistas indexadas donde haya un artículo en cuyo abstract se lea we have studied the situation of children that have been yelled out y usted no va a encontrar esos artículos entonces que tal que yo como persona ridícula que soy que tal que yo le dijera no hay ninguna evidencia científica por consiguiente que es lo que tenemos que hacer tenemos que permitir durante 20 años en distintas culturas y en los distintos estratos sociales que se grite a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde después de 20 años de gritos se hace un estudio comprensivo y entonces tendremos evidencia científica de si son mejores los niños a los que nunca les han gritado a las 10 y a las 5 o si son peores los niños a los que nunca les han gritado a las 10 y a las 5 usted sabe que lo que yo estoy diciendo es absurdo es ridículo usted siente que es absurdo que en un micrófono como este se diga lo que yo estoy diciendo yo también sé que es absurdo pero a esos extremos se llega en la ciencia mientras no haya estudios científicos cancelamos la sabiduría del mundo y eso está pasando y eso está pasando es decir que los nuevos chamanes los nuevos sacerdotes son los científicos con sus revistas indexadas esos son los nuevos chamanes y mientras no haya algo en una revista indexada que diga eso por supuesto esa revista indexada ha sido revisada por pares es una palabra muy importante el que no sepa lo que es revisión por pares por favor puede salir en este momento entonces uno se da cuenta que eso es ridículo pero ese es el mundo en el que estamos y ese es el mundo en el que estamos porque nos estamos quedando sin sabiduría entonces si una mamá por ejemplo si yo digo una estupidez perdón la palabra si yo digo una estupidez como lo de estar gritando a los niños y una mamá dice hey yo no voy a hacer eso yo no voy a gritar a mi mamá si hay alguien al que hay que gritar aquí es a usted entonces yo le digo a esa señora usted no tiene ninguna evidencia científica para lo que está haciendo y por consiguiente yo voy a seguir gritando a mis niños y de hecho ya tenemos una asociación en la que nosotros nos llamamos gritadores de niños 10-5 es nuestro nombre nosotros gritamos a nuestros hijos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde no prolongo más esta discusión porque son las 4 y 55 y debo ir a gritar a mi hijo mire ese tipo de cosas se están pasando ese tipo de cosas se están pasando he escogido el ejemplo más ridículo para que usted se dé cuenta de lo que significa suprimir la sabiduría popular usted se da cuenta que la sabiduría de las mamás no cabe no cabe en las leyes usted se da cuenta de eso usted se da cuenta que cuando se hacen las grandes discusiones éticas la sabiduría de los papás la sabiduría de la historia la sabiduría de la literatura la sabiduría del folclor la sabiduría del arte no cuentan porque la única sabiduría que no es sabiduría sino acumulación de inteligencia es la de la ciencia usted cree que estamos mejor como decía por allá uno en una conferencia are we better off estamos mejor usted cree que estamos mejor privilegiando solamente ese tipo de conocimiento entonces es una posición mucho más sensata tomar en serio la ciencia y apreciar la ciencia pero darnos cuenta de que hay otras fuentes de sabiduría y yo personalmente una de las cosas que descubrí pues en este proceso de fe en el que estaba y luego mi vocación y el sacerdoso y todo aquello una de las cosas que yo descubrí es que es absolutamente estúpido tomar la tremenda sabiduría de grandes tradiciones de pensamiento de la humanidad o sea usted póngase a pensar que la biblia por darme el ejemplo que obviamente mejor conozco empezó a escribirse ponerse así por escrito hacia el año 1200 y tanto antes de Cristo terminó de escribirse hacia el año 100 según dicen los especialistas oye son 1300 años de experiencia 1300 años o sea todo lo que está ahí es nonsense todo lo que está ahí tú lo puedes descartar simplemente porque es religión tú puedes tomar toda esa experiencia de vida ok no seas creyente si no te interesa hacerlo pero llámalo experiencia de vida tú puedes tomar esas toneladas de experiencia de vida y decir no me importa simplemente porque no pertenece a tu esfera intelectual porque no pertenece a lo que es tu oficio y donde tú sacas tu sueldo eso no es sensato entonces la sabiduría nos enseña eso la sabiduría nos enseña o la búsqueda de la sabiduría nos enseña que uno no puede hacer ese tipo de traslaciones hay muchas cosas que no van a caber jamás dentro de ese tipo de estudios científicos pero tardaríamos mucho tiempo en hacer esos análisis yo mismo soy profesor universitario en la universidad de Santo Tomás y tengo la experiencia de compartir sobre estos temas porque obviamente los estudiantes que llegan a nosotros se parecen mucho a Nelson Medina hace unos años y tienen sus propias idolatrías idolatrías de la ciencia entonces yo creo que es clave el tema de la sabiduría es absolutamente clave y el tema de la sabiduría significa tomar en serio mucho más que aquello que se ha ido convirtiendo en mi burbuja y mi fuente y mi fuente de crecimiento de ego porque no nos digamos mentiras o sea si te estoy diciendo que yo he estado en auditorios y he estado en asambleas con un promedio de coeficiente intelectual de 160 te estoy diciendo que yo sé hasta donde puede llegar el ego humano pero el ego nos está haciendo un daño espantoso el ego nos está haciendo mucho daño porque el ego significa que yo me quedo solo en el ámbito y en la atmósfera donde estoy respirando el perfume que me repite tú eres bonito tú eres perfecto tú eres lo máximo y eso es tonto eso no es sensato por eso es clave esta búsqueda de sabiduría pasemos a nuestro tercer punto para consuelo de ustedes les comento que cada punto es más corto que el anterior esto es como una progresión aritmética decreciente entonces hablemos un poquito sobre lo único de Cristo quiero subrayar el hecho de que según una tradición que empieza por lo menos en el siglo segundo con San Justino un filósofo y laico filósofo y santo mártir laico tipo interesantísimo San Justino la iglesia siempre ha reconocido o en sus mejores tiempos eso uno dice la iglesia y luego se encuentra con unas decepciones terribles pero en sus mejores tiempos la iglesia siempre ha reconocido que hay semillas de sabiduría en todas partes o sea que lo que yo voy a comentar ahora sobre lo único de Cristo no quiere ser en ningún momento descartar lo bueno que indudablemente puede haber en otras formas de pensamiento pero pues evidentemente estoy aquí como cristiano y como sacerdote básicamente voy a comentar dos cosas tres cosas la primera es la particularidad que tiene la Biblia como libro de literatura nacional resulta que si usted examina todas y cuando digo todas es todas las manifestaciones de literatura nacional usted se encuentra con un hecho sorprendente y es que en todos los países la literatura nacional esa literatura que corresponde a los periodos épicos fundamentalmente siempre exalta al mismo país siempre entonces si usted mira por ejemplo la literatura griega antigua y de que habla pues de lo grandes que son los griegos si usted mira la literatura antigua de Egipto es eso la literatura antigua hindú siempre es eso pero hay un país que es la excepción un país una nación una raza un pueblo no sé qué nombre darle y ese es el pueblo judío resulta que la única literatura nacional que tienen ellos es lo que nosotros llamamos antiguo testamento y resulta que el antiguo testamento no hace sino darles duro por la cabeza todo el tiempo a ellos mismos o sea a mí esto me llama poderosamente la atención porque es un hecho objetivo tan objetivo como el spin del electrón absolutamente así es decir es absolutamente cierto que la única literatura nacional que tiene capacidad de autocrítica y que le da durísimo al mismo pueblo es la literatura bíblica eso me llama muchísimo la atención porque da la impresión de que todo el antiguo testamento está escrito y es la única literatura que ellos tienen o sea los judíos no tienen otra literatura nacional paralela a esta todo es la palabra de Dios o sea la biblia el antiguo testamento lo llamamos nosotros lo que ellos tienen eso es lo único que ellos tienen y los desarrollos de eso llámense por ejemplo el talmud o cualquier otro tipo de desarrollo eso me llama mucho la atención que clase de pueblo es este que cuando habla de si mismo siempre lo primero que hace es reconocer sus errores eso no lo tiene ninguna otra literatura eso no existe en Japón eso no existe en Indonesia eso no existe en las tradiciones orales de las tribus australianas usted puede verificar lo que le estoy diciendo porque es así las tradiciones orales de las tribus australianas exaltan a las tribus australianas las tradiciones orales más antiguas de los imperios y las dinastías en China exaltan a China de hecho el carácter ese seguramente muchos saben que el carácter ese es esa especie de rectángulo con una línea partida que significa China lo que significa es nosotros somos el centro eso es lo que significa entonces a mi eso me llama poderosamente la atención que clase de pueblo es este que clase de pueblo es este que tiene como única consigna no su propia gloria sino darle la gloria a un dios al que tampoco ven allá ve eso me llama la atención punto número dos resulta absolutamente fascinante cuando nosotros nos acercamos a la biblia resulta absolutamente fascinante que en la persona de Cristo parece que hubiera un propósito o sea no es una persona que esté obrando al azar ni por capricho parece que hay un propósito pero cuando uno intenta comparar lo que hace Cristo y la mayoría de los intereses que tenemos los seres humanos no cuadra o sea ahí viene una segunda sorpresa que es lo que quiere este señor o sea no está haciendo dinero no está haciendo dinero claramente no está buscando fama sin embargo tiene unas pretensiones que parecen completamente sobredimensionadas él dice que que en él se cumple toda la ley de ese pueblo él dice que puede perdonar pecados hay gente que habla de milagros claro siempre existe la posibilidad de que alguien diga bueno pues todo eso son fábulas y todo eso es mitología la pregunta es cuántos de nosotros nos dejaríamos azar vivos por caperucita roja la mayor parte de nosotros no somos capaces de sufrir simplemente por una historia por una fábula y ustedes saben que el cristianismo pues realmente creció en medio de una persecución absolutamente espantosa entonces como entiendes eso esta gente está diciendo cosas como que el salvador es crucificado o sea todo en cristo todo en cristo puede ser inspirador en cierto sentido pero todo en cristo también es demasiado raro demasiado raro porque parece que no busca lo que nosotros buscamos pero si busca que nosotros estemos bien algo así algo así como eso hay algunos teólogos describen esa actitud de cristo con una palabra muy bonita la existencia de cristo es proexistencia es decir es una persona como que ha hecho de su vida un vivir para o sea exactamente lo contrario de lo que la mayor parte de nosotros hemos hecho la mayor parte de nuestra vida que es vivir pero para nosotros mismos entonces eso llama poderosísimamente la atención en jesucristo es decir o todo es mentira o todo es un invento pero es un invento entonces suicida porque si yo tomo como referencia por ejemplo el caso mío como sacerdote si yo tomo como referencia y si yo les digo aquí en público mi referencia mi modelo es jesucristo lo primero que vas a hacer tú es ponerte críticamente delante de mí y vas a decir pues si su modelo es cristo usted porque no se parece a cristo entonces si yo tomo como modelo a cristo y si digo que cristo es humilde y es generoso y es pobre y es casto y todo ese tipo de cosas lo primero que usted va a hacer es decir y usted porque entonces no se parece a lo que usted mismo predica entonces porque la iglesia en vez de disminuir hay excepciones pero en general en su enseñanza porque en vez de disminuir la figura de cristo lo presenta lo sigue presentando obstinadamente como un modelo que es el primer modelo que nos denuncia a todos nosotros especialmente a los sacerdotes cada vez que sucede un escándalo de sacerdotes y eso se multiplica y además estamos en lo de la manipulación de la información global pero cada vez que sucede un escándalo de sacerdotes con toda razón la gente dice usted porque no se parece a eso o sea usted porque anda predicando ese cristo y resulta que usted es un depravado usted es un egoísta usted es todo es esas cosas y tienen razón en criticar entonces la persona de cristo resulta absolutamente fascinante porque todo intento de decir que es un invento que es una fábula nos deja con más preguntas que respuestas si efectivamente cristo fuera una fábula es la fábula más suicida que se ha predicado en el mundo porque cada vez que predico esa fábula la gente tiene más argumentos para criticarme a mí hace poco estábamos recordando a un papa el 3 de septiembre se celebra San Gregorio Magno en la iglesia católica y estábamos recordando al papa Gregorio que se dio cuenta de esto que yo estoy diciendo Gregorio decía cada vez que hablo de cristo tengo que denunciarme a mí sentía que era muy incómodo predicar de cristo y créanme que yo vivo exactamente lo mismo o sea para mí sería más cómodo predicar los dioses griegos esos dioses si son muy sabrosos esos dioses son espectaculares no es que yo soy seguidor de Ares como soy seguidor de Ares por eso tengo derecho a desfogar mi ira ves yo soy ariano entonces yo puedo desfogar mi ira no solo eso en mis ratos libres me fascina Afrodita como soy seguidor de Afrodita ya te imaginarás el nivel que tengo o sea esos dioses son cómodos Cristo es un dios incomodísimo incomodísimo y predicar a Cristo no hace sino denunciarlo a uno y créanme que en esta época es bien sobado bien difícil es bien complicado entonces y aquí termina la parte de Cristo es ahí donde uno se da cuenta que realmente Cristo no es solamente una respuesta como me dijo un padre que me ayudó en mi proceso vocacional y que muchos de ustedes conocieron el padre Rafael Garciarreros de los iniciadores de los grupos de oración y la renovación carismática aquí en Colombia como decía Garciarreros en una conversación que tuvimos él y yo yo en esa época estudiaba física y matemáticas me puse a hablar con él porque yo tenía todas estas inquietudes y entonces me dice me dice él usted que hace le conté lo que hacía y me dice ah pues entonces usted seguramente tiene que resolver muchos problemas le dije pues si tengo que resolver muchos problemas y me dijo ya resolvió el problema de Jesucristo yo nunca había pensado que Jesucristo fuera un problema porque a mí me habían enseñado desde la catequesis del colegio me habían enseñado que Cristo es tu amigo que Cristo es la respuesta después he descubierto que la catequesis no puede ser tan superficial y que la catequesis superficial nos ha hecho mucho daño resulta que Cristo si es respuesta pero Cristo también es pregunta y que Cristo o sea si uno lo toma en serio realmente lo sacude lo cuestiona y muchas veces el efecto de ese cuestionamiento es que uno dice posiblemente muy posiblemente me estoy equivocando muy posiblemente me estoy equivocando en el caso mío eso condujo pues a esta vocación pero yo sé que ese cuestionamiento tiene muy distintas rutas en muchas personas hablemos algo de los desafíos comunes los desafíos comunes que quiero mencionar acuérdense que esto es una progresión aritmética los desafíos comunes son tres ¿qué hacemos con la soledad? ¿qué hacemos con la falta de sentido? ¿y qué hacemos con el futuro de la procreación? tres problemas muy serios la gente se está muriendo de soledad las relaciones de pareja son un encuentro de soledades pactos muchas veces externos adornados por la espectacular belleza que suele tener la juventud pero la gente está en una soledad muy grande muy muy grande personas casadas con gran soledad por las recientes declaraciones de un sacerdote que está dejando el ministerio sacerdotal la gente cree que el gran problema de nosotros los sacerdotes es la soledad pues yo les quiero decir una cosa yo he encontrado soledad en todas partes es verdad que un sacerdote puede sentirse en una gran soledad y bueno no es el momento de entrar a discutir eso digamos que no es el caso mío o sea yo he encontrado tanto amor tanto pero tanto amor yo he encontrado tanta gente de la que yo puedo decir realmente me quiere y me apoya sobre todo con tanta porquería que ha salido en la iglesia católica yo he encontrado gente que se le humedece en los ojos y me dice yo voy a rezar por usted o sea están viendo el nivel de escándalo y de asco que puede llegar a ver en la iglesia católica y llorando le dicen a uno yo voy a rezar por usted o sea yo sé que hay gente que me quiere yo tengo amor en mi vida pero muchísimo muchísimo de hombres y de mujeres de familias de parejas de jóvenes de niños para mí es absurdo que se diga el tema ese de la soledad pero bueno en fin orar supongo el hecho es que yo he visto mucha más soledad en otras personas yo he visto personas que tienen un facebook lleno de sonrisas y un corazón lleno de heridas yo he visto personas que tienen tantas cosas lindas en su instagram y tantas cosas feas en sus recuerdos yo he visto personas que son agradables pero son agradables porque sienten que si no agradan terminan de hundirse yo he visto personas que se fuerzan tratando de ser agradables para no terminar de hundirse en su soledad ¿qué hacemos con eso? es decir mientras salen los resultados en la revista indexada ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con eso de verdad? ¿qué hacemos para aprender a ser de nuevo alguna vez parece que lo supimos mejor ¿qué hacemos para aprender a ser de nuevo más amigos más hermanos? ¿qué hacemos para que nuestros estudiantes por ejemplo aprendan que no solo tienen que competir con este competir con este con el de aquí con el de allá porque este es el que después me va a quitar la patente y este es el que me va a quitar el préstamo y este es el que ¿usted es consciente en qué infierno viven algunos de nuestros estudiantes? ¿usted es consciente de eso? ¿usted sabe lo que es pasar tres, cuatro, cinco siete, diez años de su vida conviviendo todo el tiempo con la mejor sonrisa con personas que usted siente que en el fondo son su competencia y por consiguiente potencialmente sus enemigos ¿usted se imagina lo que es convivir con ese tipo de personas? esa es la soledad que está viviendo mucha gente ese medir las palabras para no comprometerse uno como sacerdote ve esto todos los días sobre todo con los jóvenes yo tengo el corazón roto no solo por toda la basura que muchas veces aparece en la iglesia también hay cosas buenas pero tengo el corazón roto no solo por mi iglesia católica tengo el corazón roto por los jóvenes porque muchas personas se están dando cuenta que en las relaciones afectivas cada uno mide exactamente las palabras para no comprometerse con nada con nada es decir simplemente estamos en un contrato y en ese contrato yo nunca te prometí nada pero hay algo dentro del corazón humano que reclama yo quiero a alguien que si me prometa pero sobre todo que si me cumpla y donde están esas personas estos son problemas reales son problemas muy serios y necesitamos inteligencia pero no solo inteligencia necesitamos humanidad necesitamos humildad y ahí es donde yo digo el ejemplo de una persona como Cristo y sobre todo la gracia el amor eficaz que el ha tenido en personas tan obstinadas tan vanidosas tan orgullosas tan idólatras como yo el poder que el ha tenido en una persona como yo me convence de que Cristo si tiene mucho para darle a muchísima gente tenemos un problema grave el problema del sentido que propósito le vamos a dar a la vida necesitamos alguien que reviente la rueda esa del producir consumir y entretenerse tiene que haber algo más y yo quiero felicitar a las personas que toman tiempo para decir yo voy a hacer un buen retiro espiritual yo creo que esas cosas las necesitamos necesitamos ese tipo de pare y necesitamos ese tipo de reflexión a un nivel mucho más profundo y también ahí el ejemplo absolutamente generoso de Jesucristo a mi me parece muy brillante y luego tenemos el problema del futuro de la procreación es una cosa muy seria muy seria en el año 2017 hubo países con una tasa de natalidad de 1.3 resulta que todos los estudios que se han publicado en revistas indexadas ya no voy a molestar más con eso de acuerdo pero todos los estudios que se han publicado en revistas indexadas dicen que cuando un país llega a una tasa de natalidad de 2 2 2 significa que por cada pareja nacen 2 nuevos obviamente cuando un país llega a la tasa de natalidad de 2 necesita de 20 a 30 años para reponerse para reponerse significa para no entrar en picada pues hay países como Alemania que tienen una tasa de natalidad de 1.7 no hay ninguna manera de salvar Alemania ninguna las medidas que tomó Angela Merkel esa inmigración masiva eso no es solamente no es solamente humanitario no 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 o sea yo aprecio muchísimo Alemania pero a ver a ver sabemos un poco como funciona eso no es que si no es por inmigración eso no se salva no hay manera hay una raza que tiene su componente genético muy particular la raza japonesa la raza japonesa tiene un componente genético particular porque esa parte de Asia estos son datos que aprendí hace poco y me parecen fascinantes hay hay una especie humana de la época de los neandertales que fueron los devonianos y resulta que los genes devonianos existen también en nuestra época y los genes devonianos no están en todas partes nosotros los latinoamericanos no tenemos casi nada de eso pero resulta que los japoneses tienen una gran cantidad de genes de esa especie humana que existió pues hace miles y miles de años en la época de los neandertales los genes devonianos están a punto de desaparecer sobre el planeta tierra se calcula que en 70 años la raza japonesa que nosotros conocemos habrá desaparecido completamente ya es irreversible el tema en Japón irreversible ya no importa lo que hagan ya es irreversible es decir Japón no importa con emperador o sin emperador con Abe o sin Abe el primer ministro aquel no importa a quien pongan ya Japón no tiene salvación como raza como pueblo de manera que en los próximos 20 o 30 años van a tener que abrir puertas quieran o no para establecer gente que llegue allá y que pueda salvarla eso se llama el futuro de la procreación nos vendieron durante demasiado tiempo nos vendieron la idea maltusiana de que los recursos no alcanzaban los recursos no alcanzaban el problema que tenemos es que ustedes pueden hacer encuestas en los salones por ejemplo en la universidad de los andes y ustedes encontrarán que las tasas de nacimiento que yo les he dicho ya están aquí ya están aquí hagan una encuesta con las señoritas que están ahí con las estudiantes que ustedes tienen hagan una encuesta ¿cuántos hijos quieres tener tú? y tú y tú y luego hagan una encuesta número de estudiantes y cuántos hijos saldrían de este salón y ustedes van a descubrir cifras del 1.5 del 1.2 del 1 entonces el futuro de la procreación es algo muy complicado es algo muy complicado porque todo el mundo habla mal de las religiones fundamentalistas muchos hablan mal de todas las religiones pero muchos hablan mal de las religiones fundamentalistas y resulta que las únicas religiones las únicas razas que se están reproduciendo son esas entonces tú te encuentras que hay lugares donde hay una sobrepoblación musulmana y donde hay tasas de natalidad de 8 Alemania tiene 1.7 Italia tiene 1. algo eso ha variado en los últimos años 1.3 1.6 hace poco tuvo un repunte llegó a 2 pero Italia está muy mal muy mal está Italia y los musulmanes tienen una tasa de 8 entonces que va a pasar con la tasa de reproducción que va a pasar con la procreación que va a pasar con el futuro de la humanidad hay gente que piensa que no pues simplemente vamos a estar menos entonces vamos a ser más felices porque hay menos congestión porque se distribuyen mejor los recursos se nota que no has oído de las protestas por el sistema pensional en Francia en España o en Alemania en este momento en España creo que ya sucedió pero tal vez estoy atrasado de noticias en este momento en España ya se dio la vuelta la pirámide eso significa que ya en este momento cada persona que entra al mercado laboral ya tiene que sostener a más de una persona que está pensionada eso se llama inversión de la pirámide dime cuántos países soportan eso y durante cuántos años y dime si eso está realmente metido en las agendas en las agendas reales de los gobiernos reales entonces mis hermanos esos son grandes problemas el problema de la soledad el problema del sentido el problema de la procreación con todo lo que esto implica porque no es simplemente que entonces los parques van a estar más desocupados no no es simplemente que va a haber menos basura no es simplemente que vamos a utilizar menos pitillos de plástico el problema no es ese el problema es que la gran mayoría de las personas que tienen menos de 35 años ahora no tienen ninguna certidumbre pensional eso vale para un país como Colombia en otros países la gente no quiere ni oír hablar de eso en un país como Colombia yo sé que aquí hay expertos entonces por favor en su momento hablen los expertos pero lo que yo tengo entendido es que las personas que tengan 35 o menos años en este momento eso equivale un poquito más o menos a milenials y algo más de población no tienen ninguna certeza ninguna certeza de futuro pensional no importa cuánto ahorres porque finalmente después viene una ley una ley que dice bueno por medio de este decreto entonces las tasas pensionales y tú ahorraste toda la vida porque todos sabemos cómo funciona el sistema pensional el sistema pensional no es que están guardando en una cajita dorada mi dinero no mi dinero que yo entrego hoy el dinero que yo entrego hoy ya se está consumiendo hoy para las personas que ahorraron hace tiempo entonces yo voy a vivir del dinero que produzcan los que vengan y no quiere nadie que venga nadie porque las niñas de la universidad de los andes tienen una tasa de reproducción de 1.1 entonces no quieren que venga nadie pero si quieren tener su sistema su plan de retiro entonces que va a pasar con eso y nadie le mete el diente a ese problema porque la única manera de meterle al diente a ese problema es decir yo quiero yo quiero tener hijos pero tener hijos es muy complicado porque tener hijos significa tomar las actitudes de Jesucristo tengo que salir de mi tengo que dar tiempo tengo que dar amor tengo que dar tengo que dar y yo no quiero dar porque yo quiero pasear yo quiero comer bueno yo quiero disfrutar y quiero sacar mi tercer postdoctorado entonces yo no quiero dar entonces a donde vamos a parar si no llega algo como el mensaje de Cristo a nuestras vidas a donde vamos a parar esa es una muy buena pregunta si no quieres ser cristiano por supuesto no te voy a averiguar no te voy a ni a cuestionar ni te voy ni te voy a contradecir pero yo si te hago esa pregunta si no es con Cristo esta bien tu tendras tu propio sistema pero dime como vas a convencer a la gente de que de dime como vas a convencer a la niña que acaba de terminar su maestría con tremendo esfuerzo y tremenda deuda dime como la vas a convencer de que vale la pena tener tres hijos simplemente para que la tasa de natalidad no se vaya completamente al piso eso no es posible sin un cambio cultural radical y ese cambio cultural radical se encuentra indudablemente en fuentes de sabiduría que no están todas ahora si es la última vez que lo digo en las revistas indexadas invitación final hermanos amigos hermanos hermanos está uno acostumbrado a decir en misa amigos les invito les invito a que busquemos cada uno ser la mejor versión de nosotros mismos les invito a que no seamos simplemente engranajes les invito a que no nos dediquemos solo a producir consumir y entretenernos les invito a que busquemos sabiduría les invito a que abramos los ojos les invito a que podamos ver a la persona que está en el escritorio de al lado o en el asiento de al lado o en el sillón de al lado podamos verlo como otra persona que padece esa parte del mensaje del Papa Francisco a mi me fascina aprender a mirar a cada persona como una persona que tiene también su sufrimiento una persona que también padece si ese tipo de mensaje llega a tiempo a nuestras vidas y si cada uno de nosotros avanza para ser mejor habrá un futuro porque en este barco o nos salvamos todos o nos hundimos todos pero si renunciamos si uno por uno vamos renunciando a ser la mejor versión de nosotros mismos yo creo que yo creo que los augurios son bastante bastante terribles una vez más quiero agradecerles el tiempo que han concedido para escuchar todas estas palabras y quiero contarles que yo mismo trato de hacer esto en mi caso eso me implicó un cambio un cambio que me llevó a esta vocación cada uno tendrá que hallar su propio camino pero por favor que nadie renuncie de caminar muchas gracias aplausos